Muchísimas gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños, hoy 19 de febrero de 2017. Lo llevo en mi corazón. De fondo la canción My Way. Jamás me arrepentí y fui feliz. Y si me equivoqué, fue a mi manera. Siempre he pensado que somos aves de paz. La vida es una sucesión de momentos que se va y no volvemos a más. Simplemente hay que disfrutarla, hay que vivir al máximo, todos los momentos, porque son únicos. Siempre así, con el corazón. Con el amor, cuantos de él, sé que perdí, sé que gané. Pero la vida es siempre así. La vida es siempre así. Y si lloré, también reí. Pero viví, siempre viví, a mi manera. La vida es siempre así. Y si lloré, también reí. Como dicen amigos Johnny Yepes Hay que vivir la vida Contento de De tener otro año más Ya saben que cada año que pasa Nos acercamos al final De nosotros Cumplir años es muy bueno Pero de la misma manera Nos estamos acercando al final Nacer es comenzar a morir Pero De eso se trata la vida La vida solo es una Disfrútenla Como ahora Después de haber perdido A veces tiempo en la vida Ahora Lo quiero recuperar Abrazo Y beso A mi familia Y abrazo a todos mis amigos A mi familia 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 Gracias.